Aquí era Nico Antes de llegar al restaurante Ahí está un restaurante Aquí tiraron a Colón Me gustaba más Colón que eso Y ya no se pregunte Si usted que está aquí Más joven Y ya no se puede ver algo Capuchino Capuchino, ya Si quieres ir a esta corregidora Vete a esta corregidora Para que le entres al revés ¿Es un mercado, Cui? ¿Es un mercado? Esto es como un mercado Hay lugares donde tienen Factorias Para muchos niños Para enviarlo a diferentes estados En el país Para el mercado Más que food